Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de lo nuevo de Lamborghini que es un modelo totalmente eléctrico y está listo para revelarse en la Monterrey Car Week que ya acaba de empezar y bueno, ya llegó el día y la marca automotriz italiana Lamborghini está lista para ofrecer un primer adelanto en forma de un prototipo de lo que será su primer coche totalmente eléctrico con una elegante forma, que será un coupé con cuatro plazas y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, es un secreto a voces que lo que está preparando la marca automotriz italiana Lamborghini, lo cual está preparando ya la llegada del primer modelo totalmente eléctrico a su historia un coche fechado para el año 2028 pero que parece que comenzará a asomarse en forma de un prototipo, de hecho en cuestión de días y bueno como sabemos el evento Monterrey Car Week se transformó en el evento por excelencia para que las grandes marcas automotrices de lujo presenten su novedad a mitad de año y en esta versión 2023 no iba a ser una excepción y bueno es por eso que la marca automotriz italiana Lamborghini anunció ya sus novedades para este gran evento y una de ellas mostrada en las redes sociales muestra a menudo a modo, muestra como modo anticipo eso quería decir el que será su primer modelo totalmente eléctrico, de momento eso sí parece que en forma de un prototipo y bueno como ya se puede ver en la imagen publicada en sus cuentas de redes sociales oficiales se encuentra aquí con una siluota alargada y elegante que parece mostrar una especie de coche Gran Turismo 2 más 2 o Coupé de 4 puertas con un formato que encaja con los planes de la mismísima firma automotriz domicilada en Santa Cata Boloñese que mostró el que será su primer modelo totalmente eléctrico y bueno llama la atención de hecho que el diseño con un techo bastante extendido de líneas marcadas con un fino pilar A y un pilar C bastante marcado recuerda bastante aquel espectacular modelo Lamborghini Stocky que se mostró por primera vez en el año 1008 pero que hasta el momento no se llegó a materializar como un coche de producción y bueno sea como fuere no se tendrá que esperar bastante, bueno ya llegó el día no se tendrá que esperar bastante para conocer a este nuevo coche que se dará a conocer para el próximo día 18 de agosto durante esta semana de la Monterrey Car Week y que Lamborghini ya califica como algo nuevo y verdaderamente emocionante un paso más en su nueva estrategia electrificación que arrancó ya con la llegada de nuevos modelos como el coche híbrido Lamborghini revuelto y que se rematará al año siguiente con una gama completamente, con una línea completamente electrificada con el sucesor del modelo Huracán y la renovación del Urus y bueno estos coches van a servir como de anticipo a la electrificación total que llegará en el año 1028 con este futuro modelo y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao